Bienestar Único tiene la bendición de poder seguir conversando con un profesional que nos va a seguir conversando de algo bien interesante que tenemos en este tiempo, que es el emprendimiento. Bienvenido, Ricardo, otra vez a Bienestar Único. Gracias. Quiero que sigamos conversándole a la audiencia de OBM Radio y Bienestar Único qué es el emprendimiento y por qué. Bueno, mira, del programa pasado estábamos estableciendo un poco esa relación con el emprendimiento y nuestra realidad inmediata. En nuestra realidad inmediata estamos viviendo algo y es que ya cuando yo me siento con alguien y pueden hacer el ejercicio en su casa, siéntense con amigos, con quien ustedes quieran y cuando estén hablándole pregúntenle bien específico, haciendo lo que estás haciendo en este momento, ¿te ves con algún tipo de libertad económica en tres a cuatro años? Es más, ¿te ves haciendo lo mismo en dos, tres, cuatro años? Cuando ustedes hagan esa pregunta, présten bastante atención a la respuesta. Normalmente, en la mayoría de las veces que yo hago esa pregunta, estamos hablando del 95%, la mayoría de la gente no se ve haciendo lo mismo, ni tampoco se ve con libertad económica. En consecuencia, eso lo estás viviendo en personas que están viendo en su entorno está tan acelerada, tanta velocidad en lo que te respecta a la parte económica, al negocio, a su posibilidad de trabajo, que les es difícil proyectarse allá porque están tan en el día a día, están pagando los biles de todos los días, pagando las facturas de todos los días, los pagos, están tan agobiados con todo eso que es casi imposible proyectarse en el tiempo. Y segundo, en el espacio donde están, sienten que no pueden crecer, que es uno de los factores del empleo. Un problema del empleado es que él tiene un techo y ese techo es muy fácil verlo, lo ves todos los días. Es más, dices, yo no puedo llegar a un empleo y decir, yo quiero ser el dueño del negocio. Es algo que ya en tu nivel de idea ni siquiera aparece. Entonces, bueno, quiero llegar a ser el supervisor. Pero resulta que el supervisor es un muchacho joven, talentoso. Si él quiere mantenerse allí, ¿cuándo vas a poder llegar allí? Entonces, tu techo es muy cercano. El que tiene un poquitito de ansias de crecer, sabe que tiene que empezar a enfocarse en otra cosa. Por eso es que el empleo es de alta rotación. En los Estados Unidos específicamente, una persona va a estar en un empleo aproximadamente máximo de dos años y medio a tres años por empleo. En consecuencia, la rotación es muy alta. Por eso es que tenemos dentro de todo un crecimiento. ¿Por qué la gente dice, mira, pero mira los números? Tenemos, vi una tarifa del desempleo en los Estados Unidos. Los últimos números que vi fueron 350 mil nuevos empleos que se crearon. Estamos cerca del 3%, 3.5% de desempleo. ¿Pero por qué si eso es así, se percibe una escasez económica? Se percibe una sensación de austeridad, de que la gente está preocupada por dónde va a poner su dinero. Y es porque no se sienten estables. Una de las necesidades del ser humano es sentirse de alguna u otra forma estable. Al no sentirse estable, él ahorra todo lo que puede y lo que no. En consecuencia, no hay un gasto adicional que le permita crear cosas. Se mantiene en un estado de protección. Ahora, ¿qué pasa? La economía te está diciendo que te va a durar dos años, dos años y medio ese trabajo que estás. Sí. Y que no necesariamente el estatus que tengas lo vas a mantener en el futuro. En consecuencia, si yo estoy en la base 1, digo, mira, mi sueldo es tal, 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 tal. ¿Qué pasa si me sacan de ese trabajo? ¿Hay más de ese trabajo? ¿Hay más de ese trabajo pagándome lo mismo? Porque puedo salir y tú vas a ver cualquier, digamos, un ejecutivo medio que esté ganando, digamos, clase media ingresos. Para cada país es diferente, ¿no? Que estén en clase media de ingresos. Si a mí me votaran o me saliera de ese trabajo por la razón que sea, mi negocio, mi compañía no fue suficientemente actualizada, como hablábamos en el programa pasado, a la nueva economía, a la tecnología. Fue sacada del mercado porque no pudo ser competitiva y ahora me quedo sin mi puesto de trabajo. ¿En dónde puedo conseguir un mismo puesto de trabajo con esas condiciones y ese ingreso? Claro. Lo que pasa es que la mayoría de gente no lo puede hacer. Por eso tiene que irse a otro nivel de negocio, irse a estudiar. Hablamos en el programa pasado, al cerrar, de que la gente se está viendo mucho el mundo de la salud. Y el mundo de la salud porque es una tendencia número uno de consumo. Si hay consumo, hay clientes. Si hay clientes, hay alguien poniendo dinero. Si hay dinero, hay algo que repartir. En consecuencia, ¿estamos pegados en esa tendencia? Sí. Vamos a utilizar ese modelo de negocios. Vamos a utilizar, perdón, ese mercado para trabajarlo. Ahora, ¿qué modelo de negocio vamos a utilizar? Y ahí es donde empieza cada persona a decidir, bueno, yo quiero ser un empleado dentro de ese modelo. Voy a estudiar para ser una enfermera, voy a estudiar para ser médico, voy a ser técnico o analista de seguros. Cualquiera de las cosas básicas que forman parte del mundo de la salud. Y habrá otros que dicen, no, pensando como emprendedor. Yo tengo que buscar una herramienta, por ejemplo, voy a hacer una aplicación que ayude a bajar de peso. Y el otro, no, yo voy a hacer una aplicación para, por decir, mejorar mi maquillaje diario. O la calidad de productos que utilizo. Y cada quien empieza a resolver el problema de salud de manera diferente. Ahora, el emprendedor es el que va a buscar un problema y va a buscarle una solución. Y mientras más masiva sea la solución, o perdón, impacte a más personas, mayor probabilidad, no significa que vas a tener éxito, mayor probabilidad de consolidar tu negocio tienes. Entonces, el emprendedor al punto de 2019 que estamos ahora, para nosotros siempre lo decimos de hace varios años, pero en el 2019 es una necesidad, es una urgencia. Porque yo necesito emprender. Porque el empleo ya no me ofrece esa estabilidad en el tiempo que yo quería, ni la capacidad de crecimiento. Entonces, tengo que emprender. En Latinoamérica lo vivimos día a día. En Latinoamérica vemos que la gente sale a vender lo que sea. Sí, sale a vender lo que sea. Y lo otro que también, Edgardo, que es importante también recordar y ponerle a la conversación. La edad, la edad de nosotros es un punto clave porque hay mucha gente que ha estado por mucho tiempo trabajando y ha estado en una estabilidad económica, pero va la edad o te sacan de tu trabajo o pierdes el trabajo o tuviste una situación en la cual ya no pudiste seguir en ese mismo trabajo. Entonces, ¿qué te queda? Y creo que una muy buena opción es el emprendimiento. Bueno, no solamente una buena opción, ¿qué te queda? Exacto. En Latinoamérica, perdón, le llamamos nosotros economía informal. La economía informal es muy característica de los países latinoamericanos. La economía informal se define con que alguien sale a comercializar lo que sea, cuando puede, como pueda. En consecuencia, ¿cómo se genera una economía informal? Claudia, ¿qué estás haciendo tú? Claudia, mira, yo estoy vendiendo chicle, ¿puedo vender chicle contigo? En consecuencia, tú vas a ver comunidades que desarrollan espacios en base a lo que alguien que empezó siendo un emprendedor, ahora tiene gente que está copiando su modelo, aunque no entienda por qué. Lo está copiando porque necesita cubrir para el bolsillito y se empieza a crear una economía informal. Yo no le llamo una economía de emprendedora. La primera persona fue el emprendedor para mí. Las demás personas están copiando el modelo porque necesitan generar un ingreso. Pero fíjate cómo piensa el empleado. Dice, ok, si yo vendo donas, como en una época en Venezuela la discusión de moda las donas, si yo vendo donas, ¿cuánto necesito por día? No, yo necesito 50 dólares. Ok, cuando venda los 50 dólares, se terminó mi día de trabajo. Porque sigo pensando como empleado. Correcto. En consecuencia, mucha de la gente dice, hay mucha gente que son emprendedores. No, gente que está viviendo una economía informal, donde tiene el riesgo del emprendedor porque se te dañan las donas y perdiste el dinero. O te robaron, o te dio hambre y te comiste una tú. Cualquiera que sea la realidad que tú viviste, esa economía informal no es estable. Porque nosotros hemos, en los gobiernos, la ayuda social se ha siempre hecho a través del empleo. Lo pasa mismo aquí en los Estados Unidos. Tú pagas impuestos a través de tu cheque del sueldo. Pero si tú eres un emprendedor, ya no pagas impuestos, deducciones de tu cheque. Tienes que tú ser el encargado de procesar todo y pagar el diferencial. En consecuencia, te tratan diferente. Por eso es muy difícil para alguien que es empleado y te dice, y ahora tengo que manejar todo si me hago un emprendedor. Entonces, hay cosas relacionadas con el riesgo. Pero es que la realidad es que no puedes creer en lo que tú dijiste fue clave. Cualquier persona que sea mayor de 40 años en esta época, de 40 a 70, porque la mayoría de la gente que está llegando 70 años no tiene suficientes ahorros, sobre todo después por la debacle económica. Ahorros para vivir, para tener calidad de vida actualmente. Todos tienen que seguir trabajando. Pero ya hay menos empleos para ellos. Porque como le voy a dar un empleo a una persona mayor edad que tiene mayor riesgo, se puede cansar más, tengo que tener mayor estructura funcional, porque yo no puedo agarrar y decirle, mira, quédate dos horarios más, como le hago con un muchachito de 20 años, que si necesito que alguien se quede, quédate y se queda porque tiene la energía. Ya tengo que tener una línea diferente. Y esa persona no va a conseguir un trabajo a lo mismo que él hacía antes. Y si lo consigue, no va a ser recompensado como lo era antes. En consecuencia, para ir dando una estructura, no solamente alarmista, aunque yo no le llamo de alarma, yo le llamo de urgencia. Ahí estaba hablando con un amigo, un socio, y me decía, Edgardo, ¿cómo percibes tú el mensaje de este año? Y yo le decía, bueno, mira, es que yo le veo con mucha urgencia. Yo siento que la gente debe ver esto como urgencia, porque hay urgencia. Nuestra situación económica necesita del emprendimiento. Necesita cada uno de ustedes que busque posibilidades de educarse, posibilidades de asociarse, de reunirse con personas que le vayan a aportar. Si usted está en un espacio tóxico donde las personas no la están ayudando, donde no hay valor agregado a lo que usted quiere hacer, sálgase. Pero sálgase con urgencia, porque necesitamos rodearnos de gente que nos va a ayudar. Rodearnos de personas que pueda empujarlo a usted a educarse en algo que usted no conoce. Y que el sistema educativo todavía, al 2019, no está diseñado para ayudar al emprendedor. Así que tiene que autoeducarse. Edgardo, es que yo no estoy acostumbrado a leer, escuche audios. No estoy acostumbrado a escuchar audios, vea videos. Algo tiene que hacer. Y que lo que no está acostumbrado, acostúmbrase. Porque la realidad cambió y no lo va a esperar. La nueva economía llegó sin preguntarle a nadie. Se instaló sin preguntarle a nadie. Es como esas aplicaciones en su teléfono en la noche, que te despiertas el teléfono y dices, 19 aplicaciones se actualizaron anoche. Y usted no sabe qué pasó. Exactamente así. Así va cambiando el sistema. Y usted debe actualizarse, educarse, prepararse. Entendemos que hay desarrollo personal que está involucrado. Así es. Porque no estoy acostumbrado al riesgo. El gobierno, en cualquier país, siempre ha quedado la base social de estabilidad. Pero la inestabilidad que estamos viviendo en muchos de nuestros países genera ahora un gran miedo colectivo. Tenemos que superar eso a través del valor, de la unificación, del trabajo en equipo. Y el emprendimiento nace de eso. Para que usted se dé cuenta, si usted quiere emprender en algo, no es que usted lo sepa todo porque nunca lo va a saber todo. Es que usted se asocie con las personas correctas. Así es. Es que usted se reúna con las personas correctas. Porque yo quiero atraer a alguien que sepa lo que yo no sé. No solo para que me lo enseñe y después yo hacerlo. No. Es para que él entre y yo lo apoye. Hay un principio de la nueva economía que dice, la riqueza solo es sostenible si es compartida. Así es. En consecuencia, fíjense qué profundo es eso. La riqueza solo es sostenible si es compartida. En consecuencia, si yo traigo al camarógrafo para que esté conmigo en este equipo, yo tengo que garantizar de alguna forma que él genere ingresos conmigo. Así es. Que él capitalice algo. Tengo que representar yo algún valor para él. Porque si yo no lo logro, él no puede seguir invirtiendo tiempo conmigo. Y quiero que mi directora, que mi productora, que mi canal, que mi medio, todos tengan un beneficio, un valor, para que se redistribuya y entre todos podamos protegernos y tener mal éxito. En consecuencia, como punto de conciencia, debemos empezar a visualizarnos como emprendedores. Debemos entender que el emprendimiento es una necesidad, es una obligación. No es una opción. Que para nosotros hace 25 años lo era. Ahora no es una opción y lo debo hacer. Edgardo, para seguir más, porque yo sé que hay mucha gente que va a querer tener más detalles de esto. ¿Cómo te pueden conseguir? Y yo sé que tú tienes una escuela especial que se llama el ADN y que me gustaría que dieras esos detalles con la audiencia. Sí, lo que hicimos nosotros con ADN, uno de los objetivos iniciales de ADN, su visión, es poder ayudar a que las personas cumplan sus sueños. Y, por supuesto, a través del emprendimiento. Y para eso entendemos que la parte educativa, pero hay estructuras educativas que son formales. Nosotros no que no creamos en esa estructura, sino que simplemente entendemos que tiene que ser rápido. Porque evolucionando tanto, tenemos que estar continuamente evolucionando. ADN, desde el principio lo que hicimos fue que nosotros queremos traspasar el ADN emprendedor a esa persona que no ha sido educada para el emprendimiento. En consecuencia, eso es lo que ADN representa. Tenemos una charla que se llama El Emprendimiento Inteligente. Tenemos una que se llama La Llamada de Alerta, que estoy a un taller como 10 horas. Después tenemos dos que son de fines de semana. Una que tiene que ver con el emprendedor en la nueva economía. Todo esto es vivencial. Todo esto es competitivo. Todo esto es tratar de llevar a cualquier persona que nunca ha hecho ningún tipo de emprendimiento en un periodo corto, vivencial. Hasta cierto punto, vivir todo el rollercoaster, la montaña rusa en un fin de semana. Tú lo viviste. Sí. Y ese proceso es un proceso bien interesante. Entonces, hemos estado llevando eso dentro de esa línea porque es importante que la gente lo viva. Hemos logrado ahorita llevarlo a varios países. Lo estamos haciendo en Perú, en Ecuador, en Colombia, en República Dominicana, por supuesto aquí en Miami. Y parte de todo ese proceso ha generado mucho esa atracción. Y como te decía, fuera de cámaras, cada país ha seguido pensando que de una u otra forma es diferente. De que lo que le afecta a un país no le afecta al otro. Y la globalización ya eso lo eliminó. Y cuando tú empiezas a hablar con alguien de una situación de un emprendedor en Perú, o en Ecuador, o en España, o en Estados Unidos, tú vas a ver que la nueva economía ya los afecta a todos. Entonces, estamos ahora hablando de un lenguaje mucho más unificador, donde ya no es, en mi país se hace ABC. No, hay un protocolo legal que puede ser diferente, pero el mercado funciona de manera igual. Como ven, hay mucho que seguir conversando. Pero habrá otro tiempo y, por supuesto, estará Edgardo con nosotros, dándonos más detalle de esto maravilloso que es el emprendimiento. Esto ha sido Bienestar Único para todos ustedes. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!